¿Y ahí está donde fabricó estos papabondos, Milú? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? Cami, esto me va a hacer ganar la carrera. A no ser que se me explote en el camino. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Esto se puede explotar? Milú, ¿qué es lo que vas a hacer? Dime qué es lo que quieres hacer y yo te ayudo, ¿sí? Cami, gracias. De verdad, tú no sabes todo lo que me has ayudado, pero ya me toca a mi sola. Gracias. No. Milú, ¿qué tal que por ayudar a Marcelo termines tú peor? Mira, ¿qué tal que termines de medio de una explosión o algo así? Milú, por favor, dime. Esta vez tengo todo el derecho de enterarme. Marcelo también es mi primo. Mira, ya con esto y con el cheque todo está perfecto. Ay, abuelo, perdóname. Si algo me llega a pasar, dile al abuelo que todo esto era por ayudar a Marcelo, ¿bueno? No, Milú, el cheque al abuelo no. Milú, tú no me gustas. Milú, espéjame un segundo. Hola, Alcira. ¿Cómo estás? ¿A nombre de quién hago el cheque? Al portador. Son 20 millones como base de inscripción, señorita Fontana Cruz. Lo voy a hacer por un poquito más porque estoy segura que voy a ganar. Ok. Y no la vi en las últimas dos competencias. ¿Quiere que le guarde el bolso o se lo va a llevar? Gracias. Ahí está mi muleto de la buena suerte. Ok. ¿Cómo va la competencia? Bien, pues hasta ahora las únicas dos competidoras inscritas son usted y Mariana Mejía. El llanero y Ochoa, que era el que estaba acá, ya se inscribieron. Tenga mucho cuidado, ellos son los más peligrosos. Ok. Le recuerdo que el premio de la competencia es muy grande y es en efectivo, ¿no? El ganador se lleva el dinero de todas las inscripciones y parte de las apuestas. Yo me he ganado, voy a hacerlo. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero no está de mal recordarme que acá en la competencia todo es permitido con tal de ganar. Cualquier acto de ataque o defensa es totalmente permitido, excepto lastimar a alguno de los caballos. Eso trae la expulsión inmediata de la competencia. Lo tengo clarísimo. Buena suerte. Si no le haces muchas guachadas, espero que gane. La voy a necesitar. Ok. Ochoa quiere enlazar a Milú. La quieren derribar del caballo y todo vale, señoras y señores. ¿Qué es esto? Mira eso que se está armando ahí. Mira eso que se está armando ahí. La carrera no es para mujeres, reinita. ¡Qué pena con la damita! Tranquila, tranquila. Gracias, chavita. La verdad que la veo muy cruda. Muy cruda. Pero Milú no se deja. Lucha con fuerza. Y con una maniobra, ella misma derriba a Ochoa. ¡Derriba a Ochoa! ¡Ochoa! ¡Bien! Ochoa, pierde su caballo. ¿Ves? ¿Ves? ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ella nos va a hacer comer barro! ¡Vamos, vamos!